Estamos en la carrera 11 con calle 25, barrio Gran Colombia. Se está iniciando prácticamente el invierno en esta zona de frontera y lamentablemente no se han empezado a hacer obras. Esta calle que es demasiado transitada por donde circulan a diario vehículos que prestan el transporte informal, lo mismo que la empresa corta distancia que hace el recorrido hacia los barrios de la parte de arriba, hacia el sector del Murichal, podemos observar que está en total deterioro, en total abandono, corren ríos de agua por este sector, los huecos son impresionantes, la gente pues tiene que hacer pericias para poder pasar sobre todo cuando está lloviendo. Uno de los que más sufren son los vehículos que hacen el transporte informal. Vamos a hablar con algunos de los vecinos, con una de las personas que presta el servicio de transporte, el transporte informal, porque hay que decirlo, las empresas de transporte constituidas legalmente no hacen un cubrimiento del 100% de lo que es el municipio Villarrosario. Pero contamos con personas que tienen su vehículo y buscan su sustento haciendo esta labor. ¿Me recuerda su nombre? Rodrigo Polo. Rodrigo, vemos que en esta parte donde está el paradero de los vehículos y por donde se circulan el transporte urbano está en total abandono, deterioro. Bueno, esto siempre ha permanecido así, porque las aguas que vienen de la parte de arriba, siempre por más que le hagan trabajo a esto, siempre se forma esta vaina, levanta siempre el pavimento. De aquí para allá, como ustedes pueden ver, esa parte de allá está totalmente también con puro hueco, porque esto cuando llueve, esto aquí se... todas las aguas, tanto de lados de arriba como de lados de acá, ¿cómo es que se llama el barrio este de acá? De la 26 y acá arriba, de la Gran Colombia arriba, se represa aquí, caen aquí, entonces levantan el pavimento por más que lo arreglen. Siempre ha permanecido esto así, hace como 5 años estoy yo aquí y siempre he visto esto lo mismo. ¿Ustedes prestan el servicio hasta qué sector? Hasta San Antonio, nosotros de aquí hasta San Antonio vamos, por el lado del Páramo. ¿La malla vial del municipio cómo la ven? Pues en ciertas partes bien y en ciertas partes pues está regular, pero la mayoría pues digamos la séptima, la séptima está muy deteriorada completamente, la que va para Juanfrío, esa porque esa es una de las calles principales de aquí de Villarrosario, que es la cara prácticamente de Villarrosario, porque es donde van la... van, llegan allá al turismo, a comer cachama, a Juanfrío y todo eso, entonces está deteriorada completamente, mucho hueco. Bueno, como podemos observar, ahorita viene una buseta de la corta distancia, nuestro camarógrafo va a hacer un paneo de la forma como tienen que hacer piripecias estos conductores para poder circular por este lado de la carrera, de la barrio Gran Colombia. Este es un informe que hemos querido hacer para mostrarle a nuestra comunidad que está terminando prácticamente la época electoral, y si no se arreglan estas vías, cuando los señores políticos vienen a llevarse los votos, ¿cuándo se podrán arreglar estas calles? Sabiendo que la administración municipal no tiene dinero, sabiendo que el municipio no tiene plata, sabiendo que no hay capacidad de endeudamiento para hacer esas obras tan importantes como es recuperar la malla vial del municipio. Para el Canal 8 de Televisa, Alberto Castañeda Pérez. ¡Gracias!